Muy buenos días a todos, hoy es martes 20 de julio y tenemos en el evangelio de hoy, el evangelio de la familia de Jesús. Es un evangelio muy particular porque Jesús está hablando, enseñando y se le presentan María con sus hermanos, según dicen los hermanos de Jesús, y dicen tu madre y tus hermanos están ahí y te buscan. La familia con la cual Jesús se crió. Bueno, con el tema de los hermanos hay realmente como mucho debate. Ahora, sostenemos los católicos que eran primos cercanos o personas con las cuales se criaron con Jesús. Recordemos que en el siglo I las casas no eran unifamiliares, no vivía una familia sola en la casa, sino que era más bien una casa con un patio grande en el cual vivían muchos parientes juntos. Y bueno, estarían estos primos, estos parientes cercanos que se criaron con Jesús. Y al crearse con Jesús en la casa de Jesús, después de la muerte de José, serían como socialmente conocidos como hermanos. La cosa es que su familia, con los que Jesús se crió, con los que él tiene su intimidad, su confianza, con el cual puede mostrarse auténtico, tal cual es, van a buscarlo. Y Jesús lo que hace es ampliar esa confianza, esa autenticidad, ese vínculo con todos los que lo están escuchando y cumple la voluntad de Dios Padre. Entonces cada uno que escucha a Jesús y cumple la voluntad de Dios Padre, entra en este círculo de intimidad, en el cual Jesús habla, se manifiesta, se siente cómodo, es un lugar de descanso, hay confianza, hay sostén mutuo, hay un vínculo de amor. Hoy, cada uno somos esa familia y es un vínculo de confianza, es un don de Dios y es un descanso para nosotros también. Vamos a comenzar entonces esta meditación del día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respira en mí, Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, Espíritu Santo, para que sólo ame lo que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. Vamos a leer juntos este pasaje del Evangelio de hoy. Es en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo, a partir del versículo 46. Jesús todavía estaba hablando cuando su madre y sus hermanos, que estaban afuera, trataban de hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren hablarte. Jesús les respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, agrego, estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Vamos a perexponernos a este momento de encuentro con Jesús, cerrando los ojos. Nos vamos a concentrar en nuestra respiración y vamos a intentar realentarla con inhalaciones y exhalaciones un poquito más largas y más profundas. Gracias. Vamos en primer lugar a intentar conectarnos. con el vínculo de Jesús con su familia. Jesús se crió en Nazaret, muy probablemente en una casa con un patio en el centro, en la cual había como distintas habitaciones, las cuales vivía en toda la familia. En una habrían vivido María y José con Jesús Y luego la muerte de José, María con Jesús En otro, primos y primas de Jesús Y tíos En otros quizás los padres de María O los padres de José Y en la intimidad de la sección de Jesús, María y José Vivirían ellos Sosteniéndose, amándose Comprendiéndose Escuchándose Y muchas actividades como preparar pan Criar animales Arreglar partes de la casa Mucho de la vida diaria lo habría hecho Jesús Con a lo mejor primos, primas, tíos Que habrían compartido la vida diaria y cotidiana con Él Intentá imaginar el amor que sentía Jesús Por esos primos Esa familia cercana Te lo vio crecer Intentá conectarte con lo importante que era para Jesús La vida de cada uno de ellos La mirada de amor que le tendría A aquellos que vio crecer Que compartió la infancia Que compartía la vida diaria Imagínate las veces que Jesús habría visto llorar De pena y angustia A esta, a su familia O la manera en que habrían consulado a Jesús Cuando Él estaba triste y angustiado Por la muerte de San José, por ejemplo Imagínate el sostén mutuo que habrían tenido En la muerte de los padres de María o de José Los abuelos de Jesús Intentá conectarte con lo importante que era Esta familia para Él Eran todo para Jesús Y Jesús ahora te mira a vos En este momento Y con una mirada llena de amor Te dice a vos En este momento Vos ahora sos Esa familia para mí Vos para mí Vos para mí sos así de importante A vos te tengo ese amor Jesús te puede decir Jesús te puede decir A vos Te vi crecer Con vos comparto la vida diaria A vos te consolé en los momentos de angustia y tristeza Y estuve ahí para compartir tus alegrías Jesús te dice Jesús te dice Vos hoy sos esa familia Para siempre Intenta conectarte con emociones o sentimientos que surgen A partir de la conciencia de esta realidad De lo que Dios te dice hoy en el Evangelio Intenta conectarte con los sentimientos y sensaciones que surgen cuando Contemplás Esa confianza Ese amor Esa cercanía Que Jesús tiene con vos Y que quiere que vos tengas con Él Este es el regalo que hoy Jesús te hace Y renueva El regalo que hoy Jesús te hace Habiendo 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 Experimentado esta cercanía Esta confianza Y amor con Jesús Vamos ahora a volver al ritmo De nuestra respiración Vamos a dejar que los pensamientos cotidianos Gradualmente vuelvan A nuestra mente Vamos a mover las manos Movemos 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 suavemente el cuello Y lentamente Abrimos los ojos Somos Somos Esa familia Y quiere que lo sepamos Y quiere que nos alegremos Inquisiamos su familia Los esperamos mañana con otra propuesta de ejercicio contemplativo Muchas bendiciones a todos Hoy en este día Gracias por ver el video Gracias por ver el video